In love with the money I ain't never let it go And I get hot with my baby baby I just lost a more long game floor with my baby guy Hey que onda gente como estan? Yo soy Turcos Xbox y les traigo un nuevo video Y se trata de como hackear Bioshock Infit Y pues bueno Lo que vamos a necesitar son dos programas Que son Horizon y Ellipse Necesitamos tambien Una memoria USB con su partida Y pues bueno una vez que hayan guardado La memoria En su computadora tienen que abrir Horizon Y sacar la partida de Bioshock La van a seleccionar Y la arrastran al escritorio Después de esto ya pueden minimizar Horizon Van a abrir su programa Ellipse Y luego van a darle aquí En Open Y solo tienen que buscar su partida Que va a estar aquí en el escritorio Donde la pusieron Y le dan en abrir Y pues como ya estoy usando me sale este error Y pues bueno Este juego es muy basico Solo usa sales Que es las aguilas Que es el dinero Y las ganzúas Que son las aquí Lockpick Entonces lo que tienen que hacer Es van nada mas a hackearlo Y darle Max Y Max Y ya quedo Después tienen que darle aquí Y en Save Esperan a que guarden Ok Cierran Cierran ya este programa Van a tomar la que pusieron en su escritorio Y la arrastran a Horizon Vean aquí Van a darle en Save, Rehash, and Resign Ok Y ya lo pueden No Save to Device Aquí Van a dar que sí Para guardar los cambios Esto es más que nada Por seguridad Y si quieren sobre escribir su partida La van a dar que sí Porque la partida que está en la memoria Es la partida vieja Ojalá que aún no han hackeado Entonces dan que sí Y ya Listo Aquí está Van a darle aquí Confirmen que esté todo Aquí está bien Y ya lo pueden cerrar Y pues bueno Esto ha sido todo Es un hack demasiado fácil Porque pues tenemos el programa de Horizon No olviden seguirme en mis redes sociales Que se las estaré dejando ahora mismo en la pantalla Y quédense un tiempo más Después de que se acabe el video Para que vean la recomendación musical Que les tengo el día de hoy Esto ha sido todo por mi parte Yo soy TricosXbox Y me despido Bye TricosXbox Miel Tricos Tricos Miel Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Miel Tricos Miel Que he llegado y me hagan Que mi amor llenas tu piel, y aunque todo es de mal